Llega el blog que ahora sí es de Ciencia y Tecnología con mi querida Coti Puñito. Coti, ¿todo bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Choy? Con sorpresa. Ahora vamos a decir por qué. Sí, venimos con una sorpresita divina. Divina. Bueno, antes de decir la sorpresa, mostremos el look porque estás divina, Coti. Muchas gracias. Se vino la primavera con todo en Suyán y se nota. Sí. Qué bien que se nota. Mirá qué divino. El mejor jean lo encontrás en Suyán. Es un shortcito, me encanta. Es un shortcito que tiene mucha onda. Mirá, es divino. Y tiene como la altura justa, pero es ni muy corto ni muy largo. Me encanta, me encanta porque, chicas, te podés sentar tranquilamente, súper cómodo y aparte fachero. No, me encanta. Tiene mucha onda. Toda la onda. Los mejores jeans, el mejor calce en Suyán. Los accesorios también son de Suyán, son divinos. El topcito también de Suyán. El topcito también de Suyán, así que bueno, le agradezco. Me encantó, divina. Y el maquillaje de Silvia Margoni. Sí, por supuesto. Me encantó, Coti. Bueno, ¿con qué venimos hoy? ¿Qué le tenemos que decir a la gente? Antes que nada, vamos a arrancar con una aplicación que bueno, les vamos a comentar dentro de un ratito. Yo les recomiendo, en pantalla va a salir ahora un código QR para que la gente se acerque a la pantalla. Lo escaneen con la cámara del celular y abran la aplicación para descargársela. Sí, ahora en vivo lo vamos a ver, así que es muy importante que lo hagan. Vamos a mostrar un bloque de ciencia y tecnología único en todo el mundo que no lo han hecho de poner el QR. O sea, el QR sí lo han hecho de poner el QR. Pero con la aplicación que ustedes van a tener ahora, van a poder ver esto que vamos a ver nosotros ahora, porque le vamos a mostrar en pantalla para que ustedes nos puedan escanear estas imágenes. Ustedes vamos a ponerle, aparte de nosotros mostrar acá en el estudio las imágenes en vivo, que lo va a ponchar Huguito, ustedes van a poder escanear con su propio celular y la aplicación la imagen completa que salga ahora en pantalla con la casa que vamos a mostrar. Ya adelanté que es de una casa, se trata de una construcción edilicia lo que van a poder hacer ahora. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, lo que estábamos hablando, van a tener el ciencia y tecnología en sus hogares. Me encanta. ¿Ese le parece que lo dejemos para el último? Me parece bien. Así le hacemos el cierre de hoy. Le damos tiempo para descargarse la aplicación, no sé dónde está el QR, acá o acá, donde vean el QR y se lo descargan. Urgente, sí. Urgente. Sí, para que puedan disfrutarlo. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, porque las empresas están cada vez más conscientes de la importancia de la tecnología en la vida de las personas. Y es por eso que están haciendo una transformación digital completa. ¿Y de qué estamos hablando? De realidad aumentada. Me encanta, me encanta. ¿De qué trata la realidad aumentada? Bueno, ¿qué es la realidad aumentada? Es la interacción entre ambientes virtuales y el mundo físico. Las imágenes que estamos viendo son de Londres. Eso lo ha creado el National Geographic en un centro comercial. Sí. Se veía la... Mirá lo que son esas imágenes. Son increíbles. En un centro comercial vos podías nadar con delfines, astronautas, tener contacto con los astronautas, con leopardos también. Es increíble, es increíble. Ahí están en un centro comercial de Londres. Muy lindo. No, me encanta. Bueno. Mirá el leopardo. Mirá lo que es. Lo podían acariciar. Pero no lo tocás al leopardo. No, no, no. Es todo realidad aumentada. Ya veo que podías tener el tacto, me muero. Sería, pero perfecto. Parecía lo del dinosaurio vivo, ¿viste? No faltaría mucho tampoco. Con todo el desarrollo tecnológico que estamos teniendo. Mirá los delfines. Qué lindos que se ven, por Dios. Bueno, te contaba entonces que a través de la realidad aumentada podemos acceder a través de cualquier dispositivo. O sea, sean webcams, tablet, nuestros teléfonos. Ahora mismo lo que vamos a hacer, te traigo la justicia de los postres. No, no, no. Si ya la vi, ya ya estoy enterado del bloque que se viene ahora en Ciencia y Tecnología tremendo. Bueno, se hizo muy conocido la realidad aumentada para el entretenimiento. Sí. Pero también las empresas lo han tomado más que nada para el tema de marketing. Ah, mirá vos. Sí. ¿Cuáles son las ventajas que desarrollan las empresas para poder aplicar esta realidad aumentada? Sí. Disminuyen sus costos con la producción de muestras. Bien. Pueden ofrecer experiencias diferenciadas, impactar a clientes potenciales, aumentar el reconocimiento sobre la marca, el marketing de boca a boca. Perfecto. Y como consecuencia, cerrar una venta. Me encanta. Es perfecto. Sería la nueva forma de compra. Y esto de realidad aumentada también se trata de lo que vamos a mostrar ahora. Sí. Usted lo presenta. Ahora lo que vamos a hacer justamente con el código QR, que se pueden descargar, es acceder. A ver, agarramos acá. Ya hemos sincronizado. Si yo le muestro esto, ¿usted me va a creer que esto es realidad aumentada? Si usted me muestra eso, yo le digo que no porque veo simplemente una hoja. Bueno, lo que podemos hacer es descargar con el código QR y poder ver, estamos viendo un edificio de Palladium que tiene, bueno, es un edificio sustentable, más moderno y tecnológico. Bien. Yo acá estoy intentando poner la aplicación que creo que se me salió. Acá abajo podemos ver el código QR del que estamos hablando y con este código ya podemos acceder a la realidad aumentada. Bien. Entonces la gente ahí, obviamente están viendo la hoja acá en vivo, que esto lo vamos a mostrar nosotros, pero ya va a ver ahora la gente en un minutito la imagen completa en pantalla. Mira, vamos a mostrar acá en el celu, yo quiero mostrar, a ver Huguito, chequeame, con la aplicación, miren como pueden ver, vamos a recorrer, a recorrer todo lo que es la casa. A ver, ahí, ¿se puede ver? Usted vaya girando despacito, Coti, siempre en ese ángulo. Mira cómo se ve toda la casa gigante y se ve todo, miren, ahora les voy a mostrar un detalle que yo no lo podía creer. Se ven las frutas, las frutas en la frutera, el living, los almohadones. Sí, pero miren esto, hay un televisor ahí en la casa, ¿se ve? El televisor está andando, están pasando boomerang. No, tremendo, mira, está la nota que le estoy haciendo al huevo, mira. No, no, ¿se ve o no? Perfectamente. Miren cómo se ve, bueno, ahora vamos a darle a la gente, ¿cuánto, señor W? ¿30 segundos? Sí, por lo menos. 30 segundos, ponemos a pantalla completa, ustedes mismos prueben ahora en sus casas con el celular, vamos. Aprovechando también este momento, podemos ver otro, ¿qué te parece? Sí, mientras ahí la gente está mostrando el suyo, a ver, vamos a ponerlo acá en la pantalla. Es tremendo. Mirá cómo sale del televisor. Es la playa de estacionamiento. No, está espectacular. Bueno, la gente, vaya, pero mirá, a mí me salen todas las pantallas, está en esta gigante, creo, ¿eh? La gente no me la toma. Pero en el celular, con el celular enfoquen al televisor y van a ver cómo van a ver todo en realidad aumentada. Está tremendo. Sí, y bueno, ¿por qué decíamos que es un edificio Palladium moderno? Sí, voy a agarrar mi tabla y que la dejé acá. Y lo más lindo es que está en Mendoza. Está en Mendoza. Todo de cruz. Edificio sustentable de Palladium, ¿no? Tremendo. Un aplauso para Coti y para el señor W, que fueron totalmente encarados de este bloque. Muchas gracias. Me han sorprendido. Falta que un día me traigan en Releuma en Taca a Ricky Martin con Shakira Gantari y la rompemos. Olvídese. Está a la altura igual de Victoria Alberoni, por supuesto. Victoria Alberoni la rompe, la tenemos en carne y hueso acá. Ay, sí. Ahora en un ratito nos va a cantar un tema sorpresa. Me parece muy bien para que no se lo pierdan. No sé si quiere haber sacado ese tema así. Lindo el nombre del tema sorpresa. Me gusta. Bien. Coti, ¿esto es todo por hoy? Esto es todo. Un puñito, nuevamente un aplauso. Se retira Coti Divina como siempre. Muy bien, muy bien. Se puede retirar y agradecemos ahora antes de ir a la tercera pausa del programa.